Siento que no grabo hace milenios y tengo pendiente mostrarles el contenido de esta bolsa porque mi amiga volvió de Estados Unidos y me trajo unas cositas y acabo de ir al Fernapet y a los chinos porque necesitaba almuerzo, no tengo nada para comer encontré primero un porta mascarilla, justo necesitaba esto porque como voy a viña generalmente me tengo que llevar mascarillas y no sé, si es que voy por 3 días intento llevar unas 8 mascarillas, por tirar un número onda, siempre que quiero llevar como el doble o el triple de mascarillas según días esté porque son mascarillas desechables las que ocupo y esto me tincó demasiada buena idea entonces ya había visto de esto en Aliexpress pero claramente que con el envío que yo estoy comprando y todo eso esta me salía mucho más a cuenta así que le voy a pegar ahí unos stickers para hacerla más bonita tenían blanco y tenían azul marino y también compré en Fernapet, iba por esto en verdad porque ya los había visto y le quiero dar un refresh al árbol porque la gata lo ha botado como 20 veces y le ha perdido la mitad de las pelotas mírenla ahí en la mesa como si fuera un panecillo así que compré estas pelotitas para darle un nuevo look al árbol de navidad costaban 4 lucas pero son exactamente el tamaño que necesitaba para el árbol porque son chiquititas entonces le van a quedar bien a ese árbol y este va más con mi aesthetic del departamento porque como todo es como rosado celeste van a venir bastante bien y me encanta esta blanca, se ve súper linda así que voy a estar cambiando estas, no sé si lo hago hoy día porque voy el fin de semana a viña y no sé si confío en esta gata con estas pelotas pero es probable que ocupe, voy a intentar no ocuparlas todas cosas de tener de repuesto porque la gata y por último compré el almuerzo hay unos chinos cerca de mi casa así que quería probar los congelados que ellos tienen y compré congelados de yosa pero ahora descubrí de que me quiero comprar la vaporera para poder hacer las yosas porque hoy las voy a hacer en la air fryer pero las yosas siempre me han gustado más al vapor así que voy a ver si encuentro una vaporera por Mercado Libre y si no puedo, no me va a dar mucha latir a los chinos a comprar una vaporera en viña pero la voy a buscar por Mercado Libre vamos a preparar esto porque le tengo fe quiero tenerle fe porque si es que salen buenas voy a tener una comida demasiado rica voy a hacer mi bolso voy a salir con una amiga como a las 7 y tengo que volver a trabajar así que voy a dejar el bolso hecho para que sea como una cuestión menos que hacer en verdad no tengo que volver a trabajar pero como me devuelvo el lunes y tengo una entrega el martes prefiero dejarla hecha hoy día no sé si alcanza a dejarla hecha, eso sí pero lo voy a intentar lo voy a intentar por último, hoy y mañana en la mañana aunque en las mañanas soy súper poco productiva entonces yo creo que mi mejor apuesta es hacerla hoy día en la noche igual me voy a llevar el computador a viña porque por si tengo alguna reunión, alguna cuestión el lunes pero tengo que estar preparada así que no puedo ir así nomás pero sí por eso voy a hacer el bolso desde ahora ya a pesar de que me voy mañana como a las 12 12, 11 y media creo que es el bu y claramente podría hacerlo mañana en la mañana pero no, lo vamos a hacer ahora ábrete sésamo no sé qué ropa llevar porque en viña hay 17 grados y eso para mí es frío bueno no, frío, pero por lo menos tápate las piernas y ponte un chalequito y en Santiago hace tanto calor así que no sé qué ropa llevar pero a filo da lo mismo yo creo que voy a llevar así como unos jeans tengo unos jeans que parecen calzas que están asquerosos porque están llenos de hoyos voy a llevar esa wea y voy a llevar unas poleras y un polerón y sería y ahí veré porque igual el lunes llego cuando ya no hace tanto, tanto calor onda voy a llevar voy a llegar como a las 7 igual va a ser calor ya no sé qué hacer quiero tener esos pantalones que tienen los hombres han cachado que que un tiempo se volvieron súper de moda y yo lo encontré pero la mejor idea del mundo ¿se acuerdan? unos pantalones que tenían cierre y que pasaban de ser pantalones a ser short qué buena idea ¿por qué no existe eso para mujeres? mi hermano había venido hoy día a Santiago y me dijo oye, te llevo de vuelta viña y la cuestión y así como oh, yo estoy segura que tenía algo que hacer no sé porque igual había quedado hoy día de salir con una amiga pero cuando mi hermano me habló todavía mi amiga no me hablaba entonces yo estaba así como ya, igual, filo pero tenía que terminar un trabajo entonces fue como déjame ver si alcanzo a terminar este trabajo y te aviso y al final me acordé qué era lo que tenía que hacer hoy día hoy día sale el Pokémon nuevo y yo lo pedí supuestamente con envío para que llegue hoy día así que vamos a ver si es que hoy día llega porque ya les dije son las 5 y todavía no llega estoy muy enojada espero que llegue antes de que tenga que salir porque por paz mental de saber que el juego está seguro en mi departamento pero necesito que llegue hoy día porque quiero demasiado jugarlo el fin de semana entonces pucho ojalá llegue porque me tinga que este juego de Pokémon va a ser demasiado bueno de hecho le tengo más fe que al anterior que al Sword and Shield porque no sé es como un remake de un juego que yo sé que era bueno a pesar de que no lo jugué yo sé que todos los juegos de esta generación antigua son todos súper buenos entonces le tengo fe le tengo fe ya vamos a ver qué tal es porque la verdad es que pucha la historia declinó tanto en Sword and Shield y esta historia no me la sé pero en teoría espero que sea mejor que la de la anterior pero sí estoy muy emocionada es que ustedes saben que yo básicamente tengo Nintendo Switch para jugar Animal Crossing y jugar Pokémon todos los otros juegos son un agregado más que nada Pokémon y Animal Crossing que se agregó después porque yo no sabía que me iba a obsesionar tanto con Animal Crossing pero con Pokémon yo ya lo sabía si eso era como ya era la razón de mi existencia sí así que pucha espero estoy casi que sentada aquí esperando que suene el citófono porque necesito que llegue necesito que llegue me acaba de llegar este papelito y es primera vez que me llega un envío combinado de Aliexpress porque nunca jamás había pedido tantas cosas seguidas siempre pido como por Dios como cuestiones sueltas y así pero ahora como fue el 11-11 pedí un montón de cosas para regalar de Navidad entonces vamos a ver qué me llegó en este pedido tenemos una bolsa tenemos déjenme sacarlas desde acá para que no se ve la dirección otra bolsa una baby y otra oye esto podría ser fácilmente todo lo que pedí oh y hay otra churra ¿cuántas guas pedí? ya ni me acuerdo ¡ah! ¡dirección! sí oye Caleta no puedo creer que esto llegara tan rápido recordemos que hoy es 23 de noviembre estas cosas las pedí el 11 y yo así como bueno lo pido con el Express Standard Shipping y con toda la fe de que esto vaya a llegar para para antes del 24 llegó un mes antes de lo que yo le tenía como fecha máxima así que fabuloso ok déjenme por lo menos hacerle un tajito a las bolsas y se las voy mostrando porque no quise mostrar mi cara porque vengo llegando a la calle y estoy pero muerte calor así que vamos a vamos a hacerle una apertura a todas estas bolsitas ya todas abiertas vamos de más pequeño a más grande ¿les parece? vamos a abrir este este pequeñi este pequeñuelo ¡uh! no este saben que este lo quiero abrir de último porque eso es algo para mí este oh no lo abrí bien pero podemos podemos intentarlo ahí está esto sí ya sabía que era esto este es un collar como de inspirado en puta la gata en Alice en el País de las Maravillas este es para la polola de mi hermano porque le encanta Alice en el País de las Maravillas entonces le quería dar como una cuestióncita así como un detalle un detalle veamos cuál le sigue en tamaño cuál le sigue en tamaño no sé a ver este es flaco este este es regalo de Navidad para una amiga a ver cómo lo abro ay ay si se puede no no se puede así los dejé sordos perdón calcetines son calcetines de Star Wars a mi amiga claramente le gusta Star Wars así que le pedí esto como su regalo aunque ella también está de cumpleaños en diciembre esta es una desgracia así que no sé si le regalo esto para Navidad y otra cosa para el cumpleaños no sé cuál va a ser pero este será su regalo o de Navidad o de cumpleaños todavía no lo sé pero están súper súper buenos onda en Chile esta cuestión te lo cobrarían carísimo pero sí están está muy muy bien hechito no sé qué tan cómodos serán no soy tan rasca para probarme los calcetines que voy a regalar pero abramos esta que esta es por la forma claramente lo sé este es un joyero que le compré a mi mamá le compré a mi mamá unos charms de estos pandora pero falsos obviamente son carísimos y le quería agregar un joyero y de hecho después uy cómo abro esto ya que necesita dos manos para abrirlo justo el fin de semana fui al mall de viña y ahí hay un pandora y caché que en pandora están regalando como no sé debe ser por una compra como de 300 mil pesos probablemente un joyero que es les juro que casi idéntico a este es súper parecido y este lo compré por al expres a 8 lucas no sé cuánto me habrá costado en verdad debe haber sido algo por ahí porque no era tan tan barato pero es muy lindo y efectivamente por dentro al menos se ve igual al de pandora pero lo encuentra súper bonito y a mi mamá le encantan estas cuestiones y mi mamá tiene un montón de joyas chiquititas todas ratonas entonces bueno también tiene grandes pero este es para las joyas ratonudas y encuentro que es súper bonito lo único que le pregunté a ella era qué color quería y me dijo turquesa así que venden también creo que rosado probablemente blanco bueno revisen solo busquen creo que lo encontré por me cuesta esa palabra ahí está me cuesta pronunciar pero así le encuentran buena calidad no la mejor eso sí porque claramente esta cuestión no es cuero pero bonito yo lo encuentro súper lindo y hasta sirve de viaje un poco más espacioso de lo que yo ocuparía para un viaje pero para mi mamá por ejemplo mi mamá 100% usaría esto para un viaje 100% mi mamá es de mucho espacio y cuál queda queda este y el otro chico que no había querido abrir ¿dónde es el otro chico? no me acuerdo acá está ya quedando el otro grande ¿qué era esto? no sé qué es y también lo abrí mal porque ya me pasó una vez que intenté abrir creo que era la funda del tablet y no venía con caja la cuestión y le pegué un corte así que ahora hago hago las incisiones en mis paquetes muy ligeras para que no me vuelva a suceder a ver ¡ah! ya sé qué es esto ¡mira! trae un cable ¡qué suerte! les cuento qué es esto esto es ¿cómo llamarlo? como un dock portátil para el Nintendo Switch si ustedes tienen Nintendo Switch no la Lite la normal para conectar a la tele tienes que ocupar el dock que el dock no es gigantesco no estamos hablando de un Playstation pero igual hace bulto para poder viajar por ejemplo y cuestiones así si es que viajaras por ejemplo si te vaya a quedar una semana en la casa de una amiga y podrían jugar en la tele y sería mucho más cómodo que jugar en la pantalla chiquitita llevar el dock es un cacho entonces a mí se me ocurrió que deberían existir docks portátiles y existen y son estos voy a tener que probarlo porque hay que ver si es que funciona pero la idea está bacán básicamente conectas este USB a tu Nintendo Switch y esto al cable HDMI y el cable HDMI va a la tele entonces igual vaya a tener que andar bueno si es que quisieras conectarlo del dock también tendrías que andar con un cable HDMI pero en vez del dock lleva esta cuestión que es más chiquitito entonces me pareció una súper súper buena idea y además que en casi todas las casas hay cable HDMI porque igual es como raro que alguien no tenga por ejemplo no sé si tení una consola o alguna cosa así es que es muy común o quizás es muy común en mi universo pero sí yo tengo como 40 cables HDMI solo en mi casa para mí sola pero yo sé que es como un denominador porque no sé por qué necesito tantos pero los tengo entonces esto me parece fabuloso lo voy a probar lo compré tanto para usarlo en mi casa como para usarlo cuando viaje onda no viajes viajes sino que hasta para ir a la casa una amiga me sirve esta cuestión y lo voy a partir usando al tiro porque yo tengo conectado el Nintendo Switch al computador y correrlo por ejemplo para usarlo en esta tele modelo de referencia de la tele es un cacho porque tengo toda una instalación del Nintendo Switch con la capturadora con los cables con los cables que vayan a la pantalla que vaya enchufado bla 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 es un cacho entonces voy a dejar esto enchufadito en la tele para poder jugar Pokémon y Animal Crossing en pantalla más grande y les voy a ir contando si es que funciona este me salió como 14 dólares y en ¿cómo se llama esto? y en Mercado Libre vale como 20 como iba a pedir todas estas cosas claramente por por Aliexpress aproveché de buscar el mismo que tenía visto en Mercado Libre cuánto costaba y efectivamente valía como 10 lucas menos así que ahí se las dejo si están con urgencia por ejemplo si puta si yo fuera a viajar en una semana y de verdad me quisiera llevar el Nintendo lo compraría por Mercado Libre pero si pueden esperar Aliexpress super más barato ahora hay que ver si es que funciona y bueno el cable no lo voy a abrir pero esto cuando lo abra se los voy a mostrar porque es probable que juegue Switch en la tarde porque ahora tengo que trabajar supuestamente la señal es 4K lo dudo mi tele tampoco es 4K así que no tengo como saber eso y eso no o sea está todo en chino pero es bastante straightforward como ya les dije USB-C y el HDMI son los que van a necesitar las otras entradas no tengo ni puta idea para qué sirven en este caso pero o para qué las podría ocupar creo que para un control y para otro USB-C es que dice PD entonces no sé qué es pero creo que deben servir para eso estoy súper emocionada con esto no sé si se nota pero es que hoy he estado jugando tanto Nintendo Switch es terrible el último paquete perdón que me haya explayado tanto en esto pero encuentro que las cosas de tecnología es bueno contar las cosas que uno encuentra y y dar como tus reviews de las cosas porque que a pesar de que me saliera más barato por Aliexpress sigue siendo un producto que para Aliexpress 10 lucas igual es caro ¿cachai? 10, 12 lucas es caro entonces pucha para que si tienen Nintendo Switch y estaban buscando algo así entonces ahí se las dejo y ahí les voy a ir contando cómo funciona que lo he repetido 20 veces perdónenme perdónenme oh me han dado un regalo cute 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 estoy tan emocionada por esto tan emocionada ya Pandora marca cara de vieja a mi mamá le encantan pero más le encantan por lo bonitos que son no le encantan porque sean marca Pandora entonces a mi mamá le importa nada que sean marca Pandora si es que son bonitos ¿cachai? entonces para poder comprarle más y no solamente un charm que sería como no le podría haber regalado casi nada si es que le compraron una en Pandora de hecho creo que ni siquiera para mi presupuesto navideño porque siempre me pongo como un presupuesto y ya el regalo a esta persona tiene que costar hasta tanto y así entonces claramente mi presupuesto no daba para un Pandora porque son carísimos y más los de Harry Potter que no creo que estuvieran en oferta a mi mamá le gusta mucho Harry Potter como a mí y le compré dos charms de Harry Potter que los voy a poner bueno en estas bolsitas tan cute y van a ir dentro del del joyero y le compré a ver si es que voy a lograr que esto enfoque uh este es mucho más bonito de lo que yo creía que buena ahí está uy mi uña no la vean ahí se la escondo este es el charm del ah si lo pongo acá buena del del nine and three quarters oh my god y dice platform nine and three quarters y es igual al logo y la gracia es que se mueve entonces lo podéis dar vuelta claro esto igual imagínense que va a ir colgando una pulsera hoy está medio duro no sé si esa era la idea pero filo y por atrás tiene las maletitas y el buhito oh estoy impresionada es que ecuático es porque en la foto te lo muestran por este lado y no sabía que era tan tan lindo también por el otro lado qué bueno que compré este porque estaba súper insegura insegura sí poco decidida insegura suena como diferente suena como más grave de cuál es comprarle porque le quería comprar dos y pucha todos estaban bonitos entonces le compré este y le compré un Hedwig déjenme que todo en mi pieza tiene pelo de de gato le compré este Hedwig que trae la cartita a ver que no lo veo muy bien ah es que la carita está para acá ahí está no sé si lo alcanzan a ver está súper lindo oye qué lindos y recuerden que estos son pirata oye están pero súper súper bien hechos onda de verdad si es que tienen a alguien que no le interesa que sean marca Pandora oye no puedo recomendar más los de Aliexpress están cuáticos yo creo que la única manera que podría es tener los de Pandora junto con estos y ahí podría quizás intentar compararlos porque así al ojo porque yo vi las fotos de los originales y honestamente se ven idénticos onda de verdad tendría que tener uno al lado de otro para ver las diferencias y este es el que venía de regalo que obviamente también se lo voy a dar a mi mamá que creo que es un corazón con con alitas ninguna cosa maravillosa este pero venía de regalo mejor para mí porque así se parece un regalo más austero de lo que era y este me lo compré para mí no tengo cadena todavía para este pero voy a comprar una probablemente en la feria es que este yo lo vi en Pandora en el instagram o en la publicidad de Pandora algo así y me volví loca lo encontré precioso pero obviamente churra la gata que creo que se me quedó alguna bolsa ahí adentro y la gata se está volviendo loca entonces lo vi en publicidad y lo estuve buscando pero la verdad es que era súper caro porque cuando son dorados en Pandora son ridículamente caros onda más de lo normal y encontré este ya que le iba a comprar hasta a mi mamá dije hey una cosita para mí una cosita para mí loco es cuático a ver déjenme ponerlo para que se vea toda su belleza perdón que este clip esté tan largo pero pero eran hartas cosas mírenlo lo encuentro tan lindo tan lindo tenía que tenerlo tenía que tenerlo y les juro que me voy a poner este collar yo creo que todo el verano probablemente porque lo encuentro demasiado lindo es probable que cuando vaya a la feria porque o sea igual si se fijan claramente podría sacrificar algún collar de estos para prestarle la cadena por un rato pero voy a llevar este chiquitito conmigo a la feria suena muy rasca que lo vaya a comprar en la feria pero es que da lo mismo lo voy a llevar conmigo a la feria y ahí le voy a elegir cadena para para asegurarme que sea como una cadena que le combine bien en estilo y en color porque que han cachado que los dorados de repente cambian de tono y la cuestión entonces así me me aseguro y oh qué lindo que lo encuentro tan original también oh estoy fascinada les juro y estos irían acá adentro y listo tengo el regalo de mi madre y unos cuantos más listos tengo que empezar a comprar que debería que debería ir a Alcacideas a comprar papel y esas cuestiones porque me encantan las bolsitas de regalo que tienen en Alcacideas así que pero igual tengo pensado ir a Providencia porque quiero comprar ropa de deporte y hay un outlet cerca de ¿dónde será? Pedro Valdivia así que ahí puedo aprovechar de de ir a Alcacideas que está cerca de los leones cosa de no tener que ir a Alcacideas del Costanera porque ya dije que no me gusta ir al mall no me gusta ir al mall ya los voy a guardar este no venía en bolsita pero le voy a dar la mía y ahí van a quedar todos bellos guardaditos espero que les haya gustado este haul de cosas del 1111 de Aliexpress que estoy súper contenta con todo lo que compré todo lo que compré me salió todo esto como 38 lucas algo así no me acuerdo bien de los precios pero si es que quieren me pueden pedir los links o me pueden pedir los nombres con los que busqué los productos porque con los nombres uno a veces tiene más suerte porque como a veces uno compra imitaciones y eso de repente te bajan los links así que eso pero les puedo decir que esto era lejos lo más barato esto me debe haber costado como un dólar los charms creo que costaban como 4 o 5 dólares cada uno depende del diseño que elijan los de harry potter creo que eran como los más caros siendo como 4 o no sé cuantitos dólares redondiamos los 5 el dock portátil costaba como 14 dólares pero incluye el cable ojo ahí incluye el cable que si no lo tienen es súper buena idea y los calcetines honestamente no me acuerdo cuánto costaban deben haber costado como 2 dólares yo creo era barato me acuerdo que los calcetines eran muy baratos y ahora que lo pienso debí comprar también para mí yo no soy fan de Star Wars pero insisto la calidad está brutal y estoy segura que a mi amiga le van a encantar y calcetines cortos no son tan útiles para el verano tan útiles porque les juro que en verano yo me cambiaría de ropa cada 5 minutos les juro horrible Santiago te odio gracias por ver esta parte del video perdón que fuera tan largo pero estoy muy emocionada ¿siri? 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 ¿qué estás haciendo? ¿siri? ¿siri? no ¡siri! ¡ah! ¿qué hiciste? ¿te robaste eso? devuélvemelo 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 ¡mira! ¡tengo sueño! el viernes me fui a poner la oye que me veo fea con el pelo tan tomado es que hacía calor y salí en la mañana después les cuento pero vamos en orden vamos en orden uy que desorden ahí perfecto el viernes fui a ponerme la dosis de refuerzo sí no fui cuando me tocaba porque habían unas filas del demonio pero una amiga me pasó un dato de un lugar que no tenía fila y fue perfecto pude no había nada de cola llegué me la puse y después me devolví a mi casa y hasta me pude devolver caminando fue hermoso esto fue el viernes por lo tanto todo el fin de semana me morí me lo dediqué me lo dediqué me lo dediqué a muricirme porque como yo sabía que me podía sentir mal limpié todo el departamento con el dolor del brazo que tenía el epa con el dolor del brazo que tenía el viernes y el fin de semana aproveché de flojeármelo todo porque sobre todo el sábado de verdad me sentía mal y de hecho hasta hoy todavía me duelo un poco el brazo porque el viernes y el sábado me dolía muchísimo el brazo donde me pincharon pero muchísimo onda mucho mucho y y bueno lo dediqué a morirme ahora me duele un poquito la cabeza todavía a pesar de que han pasado como cuatro días pero también puede ser por el calor así que quién sabe y hoy día que ya estaba un poco más viva tuve que ir muy temprano en la mañana a comprarle comida a la gata porque anoche el el comedero de la gata como es automático te manda una aplicación cuando la comida se acaba y yo la recibí ayer que salí con una amiga pero no le creí y era verdad que no tenía comida así que hoy día tuve que ir muy temprano al supermercado a comprarle comida hasta que llegue la comida decente le compré poquito no se preocupen mi gata come comida no come comida cara pero come comida de de veterinario y eso y ahora estoy editando videos para ustedes bueno cuando suba este video ustedes ya van a saber pero no sé qué hacer con vlogmas porque voy súper atrasada con los videos estoy editando videos de agosto estamos casi a diciembre así que quiero ver si es que puedo editar un muy buen montón de videos cosa de por último subir videos en diciembre a pesar de que no sean videos de diciembre onda intentar editar lo que más pueda cosa de tenerlos programados para subir uno o dos videos por día durante diciembre que sería mi meta ideal pero antes de hacer ese anuncio tengo que tener los editados así que aquí estoy empezando estos no serían ni siquiera los de diciembre estos serían para llevo dos editados uno para mañana por lo menos y ahí voy a empezar a ver qué hacer me queda mucha edición en mi futuro no sé si lo logre pero lo voy a intentar lo voy a intentar desde que empecé a hacer los thumbnails en en el tablet que no sé por qué no se me había ocurrido antes estoy tan contenta porque de verdad los puedo hacer no bueno sí no sé si los hago más rápido pero ciertamente me gusta mucho más como quedan porque puedo aprovechar de dibujar y y quedan un poco más únicos porque esta es mi letra nadie más va a tener esta letra o nadie más hay letras parecidas pero es mucho más entretenido puedo aplicarle filtros a las fotos que saco porque o sea el proceso es demasiado fácil primero las les aplico un filtro con line camera que es como una aplicación que tiene muchos filtros gratis y después le edito en painter y le escribo todo esto si no vieron mi video este es un samsung s6 light ¿sí? pueden revisarlo pero pero ese es mi tablet no sé si todavía está a la venta pero es fabulosa la amo con todo mi ser todavía funciona después de un año ya que la tengo está funcionando pero demasiado bien todavía y eso sí quiero comprar repuestos de las puntas de los lápices caché que las tenían en aliexpress así que tengo que comprar pero no sé cuándo no no es urgente pero quiero hacerlo pero sí estoy pero fascinada editándolos con con esto porque de paso con los filtros es demasiado más rápido porque antes lo tenía que hacer en photoshop y era horrible horrible como que nunca me gustaban los colores de las fotos porque que a pesar de que soy diseñadora mi especialidad no es el photoshop entonces por eso me cuesta un poco ver como iluminación colores corrección de colores no no soy muy buena en eso sé lo básico para para moverme dentro de mi área pero no tan expert no tan expert y eso voy a ir a subir videos y a ver si junto las ganas de editar unos videos más para poder quedar libre vamos date vuelta date vuelta para poder quedar libre para la semana porque me encantaría poder dejar un montón de videos editados para poder no pensar en eso por el resto de la semana pero no creo porque me gustaría como ya dije me gustaría tener por lo menos dos videos por día y eso significa que tendría que tener un montón de videos llevo tres editados ¿cuántos tendría que editar? como a ver como 10 videos sí está peludo no creo que lo logre pero no importa no importa lo voy a intentar lo voy a intentar ayer en la noche me llegó esta vaporera que compré por Mercado Libre encontré que estaban meas caras en Mercado Libre pero la verdad es que quería demasiado probar una porque no sé quería tenía como el bichito de que iba a ser una buena cosa para tener en mi cocina y no me equivoqué porque bueno dejé como un desastre porque probé con dos cosas probé primero con las yosas congeladas que compré el otro día en la tienda de cosas chinas y quedaron súper súper buenas súper buenas quedaron mejor que la airfryer que era lo que yo tenía la sospecha quedaron mejores y probé con tenía coliflor congelada en el refrigerador de cuando compro la coliflor así como en en la feria y la corto y la meto en bolsita ziploc y la tengo guardada tenía una de esas así que lo metí acá adentro y funcionó pero perfecto que no sé si han cachado cuando uno congela las verduras y después las cocina y siempre quedan como meas lánguidas las cuestiones onda quedan terribles y pero como claramente yo soy una pura persona si no congelo la mayoría de la comida que compro sobre todo verduras estoy perdiendo una cantidad de plata pero ridícula así que estoy muy contenta de haber encontrado algo que me va a servir para cocinar y que las verduras queden bien porque quedan como crunchy pero están cocidas entonces perfecto fue bacán lo único malo es que me equivoqué de medida creo que es como dos centímetros más grande que mi olla chiquitita y claramente es mucho más chica que mi olla grande pero lo hice en la olla chiquitita y se me empezó a salir el agua y dejé la cagada pero nada que no pueda limpiar así que la voy a seguir ocupando solo que no sé tal vez podría inventar un modo de no sé o junto plata y compro la que de verdad sea la medida así es que igual es difícil cachar las medidas porque no no sé muy bien no sé que la tengo que poner encima de la olla y ahí podrían ver cuál es el problema de por qué no calza perfecto en la olla cachai pero la olla ya la pasé a sección de lo tengo que lavar así que bueno no se los puedo mostrar pero una muy buena compra las dos cosas que cocine salieron pero perfectas y definitivamente compraré más cosas para hacer la vaporera porque de verdad muy muy útil esta tiene dos niveles pero ocupé solamente uno esta vez porque me daba no necesitaba ensuciar más niveles porque hice primero las yosas porque no sabía si es que me iba a resultar y después hice la coliflor pero en teoría si quisieran si hubiera querido por ejemplo hoy día podría haber usado los dos niveles para hacer las yosas en uno y la coliflor en otro y esa es la gracia de que podías hacer dos cosas muy diferentes en los dos niveles y que no se te mezclen así que sí un 7 la vaporera por ahora pena que no me quepa justo en la olla pero ese fue problema mío no del producto y sí súper buena dónde la voy a guardar en este departamento no lo sé pero pero me encantó quiero comprar definitivamente más yosas y vi que tenían como unos no sé cómo se llaman pero unos bollitos rellenos de algo y eso también me gustaría probarlo aquí así que serán informados de cómo me va con eso no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé